Funcionarios municipales encabezados por el intendente se reunieron con el asesor en materia de prevención de adicciones, Claudio Mate. Hoy estuvimos hablando sobre los sistemas de prevención de alcoholismo, drogas, que el municipio tiene desde hace 10 años y vamos a retomar eso, pero también con un importante impacto sobre los hechos de violencia que a veces están asociados al consumo excesivo de alcohol. Prácticamente no tenemos ingresos con comas alcohólicos en la costa, lo hablaba recién con el director, y que tampoco todo lo que está asociado a ese consumo, las causas externas, los heridos, los lesionados, que a veces se dan en riña, bueno, la costa con un trabajo sostenido y que ahora retoma Cristian en la nueva gestión, prácticamente no tenemos ingresos en los hospitales. El foco que nosotros hacemos, que nos parece imperdonable para una sociedad que tenga que asistir en hospitales adolescentes, o en algunos casos, como lamentablemente estamos viviendo hoy, casos fatales de gente joven cuya vida se pierde innecesariamente. La intención que tiene el intendente ahora es retomar la integralidad de ese trabajo, que sí tiene mucho de trabajo sobre nocturnidad para evitar algunos hechos lamentables, la costa ya sabe cómo hacerlo, y ahora, bueno, hemos comenzado la conversación para retomar el trabajo permanente, pero también de trabajar su nocturnidad con que no termine la responsabilidad de los empresarios de la noche en la puerta del boliche, sino que integrarse en un protocolo cuando hay situaciones percibidas dentro de los boliches, y que haya toda una cadena que vaya desde todos los servicios públicos también, que estén alertas cuando algo sucede y que eso esté conectado y que no estén a la deriva. Si bien sabemos que los problemas son mucho más profundos, a veces con detalles mínimos es evitable que eso termine en tragedia.